En esta lección 5 del módulo 6 vamos a hablar sobre cuáles son las estrategias más importantes en torno a la conservación y restauración de todo el patrimonio que emerge del territorio cultural de las fallas. Una vez se han establecido las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad, con esa sensibilización por parte de la comunidad, es importante que todos los valores patrimoniales, tanto tangibles como intangibles, se pongan en valor, especialmente volcándolos en un museo. La definición de museo difiere actualmente de cómo se entendía el museo decimonónico, que no pasaba de ser de una colección más o menos cerrada, a modo de cuarto de maravillas o gabinete de curiosidades, y que exclusivamente se dedicaba a exponer de una manera desordenada todo tipo de objetos. En este caso, la museología contemporánea, además de conservar o atesorar todo este tipo de bienes, de bienes culturales, además se dedica a preservar, a investigar, a educar, a difundir, en definitiva, a comunicar todos los aspectos patrimoniales, en este caso de las fallas, de manera que se trata de una institución viva y dinámica. Por otra parte, todos estos objetos deben estar expuestos de una manera ordenada, coherente, con una serie de claves asociativas entre unos y otros, con una museografía referentemente atractiva, y especialmente con una manera de entender el museo de cara al visitante, haciéndole partícipe, incluso interactuando con todo este tipo de objetos. En cuanto a la conservación de todos estos elementos, cabe diferenciar tres tipos de disciplinas. Por una parte, estaría la conservación curativa, que trataría de realizar operaciones directas sobre las obras de arte, especialmente relacionadas con la desinsectación, el refuerzo de estructuras y evitar daños futuros. Por otra parte, la restauración propiamente dicha, con un carácter estético, se entendería como todas aquellas operaciones destinadas a recuperar esa lectura global de la imagen, su apreciación, su comprensión, incluso su uso. Procesos como la limpieza de las superficies o la reintegración volumétrica y cromática serían algunas de estas operaciones. Por último, la conservación preventiva, sería todo aquel conjunto de estrategias que, de manera indirecta, se ponen al servicio de la obra para localizar cuáles son sus causas de alteración y atajar o frenar sus posibles deterioros. En este caso, especialmente, tendríamos que hacer referencia a las condiciones ambientales donde se conservan este tipo de objetos. En este caso, por ejemplo, la imagen nos presenta una fijación, una consolidación, de la película pictórica de uno de nuestros ninots de las fallas, de manera que aplicamos una cola orgánica, respetuosa, completamente reversible, en la zona a tratar. También, la conservación curativa, como hemos dicho, trataría de reforzar estructuras, en este caso, un cartel de fallas que está siendo intervenido para reforzar el soporte de papel. La restauración estética, por ejemplo, trataría de eliminar todas aquellas estratos o capas impropios de, en este caso, de la escultura, realizando una limpieza tanto de la suciedad superficial como de barnices envejecidos y oxidados, y de estructuras o repintes añadidos a lo largo de toda su historia material. Finalmente, la conservación preventiva, además de considerar las condiciones ambientales de iluminación, temperatura, humedad relativa, etc., también estaría relacionada con todo tipo de acciones encaminadas a la catalogación, el inventariado o la difusión de todos estos valores patrimoniales.